El amor no se esconde Te abraza, te besa, te muerde y te hace sentir Este amor no se esconde, es tan grande y no abre a donde Solo sabe decir Este amor no se esconde, es tan grande y no abre a donde Solo sabe decir Soy feliz de amarte tanto como nunca, nadie jamás amaré Hasta el pronunciar tu nombre es una caricia que siento en la piel Desde que te conocí, no podría vivir sin tu cariño Porque despertaste en mí, todo este amor que estaba dormido Donde se ama no hay reproches, siempre luchaste en la noche Amor eterno que no se esconde Soy feliz de amarte tanto como nunca, nadie jamás amaré Hasta el pronunciar tu nombre es una caricia que siento en la piel Desde que te conocí, no podría vivir sin tu cariño Porque despertaste en mí, todo este amor que estaba dormido Donde se ama no hay reproches, siempre luchaste en la noche Amor eterno que no se esconde 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 Gracias.